Verónica Herrera, Presidenta de la Asociación de Microfinanciera, dijo que el crédito que brinde este sector permanece caído en un 30% debido a la crisis en el país. En el caso de las microfinanzas, en general, todavía tenemos datos preliminares, pero han venido una tendencia a mejoría, se ha desacelerado la caída de la cartela y se ha estabilizado el indicador de la morosidad. Entonces, en general, la industria está más o menos estable. Obviamente que en relación a 18 meses atrás, nosotros hemos perdido más o menos el 36% de nuestra cartera y eso ha significado un impacto bastante interesante para nuestra industria. Sin embargo, lo que vemos en el último trimestre es que ha tenido una tendencia más o menos estable. ¿Y los créditos? La mayoría de nuestras organizaciones estamos otorgando créditos. Así es que si alguien tiene necesidad de crédito porque viene la Navidad, porque tiene que incrementar su inventario o lo que sea, perfectamente se puede acercar a cualquiera de nuestras instituciones y hacer su solicitud con la institución que se sienta con una disminución de la carga. Es decir, clientes que nos cancelaron y nos renovaron, o clientes que se fueron del país. Entonces, hubo una disminución. Ellos nos pagaron, ¿verdad? El índice de morosidad en octubre anda alrededor del 18%, no está mal para la situación que se vive. O sea, que el 82% de nuestros clientes están pagando a tiempo. Ahora, el 18% que yo mencionaba es que pagan parcialmente, no que no pagan. Ellos están pagando, pero pagan parcialmente y eso nos mantiene el estado. Realmente el PYMEC y el sector turístico sabemos que ha sufrido, ¿verdad? Sabemos que ha sufrido y está apenas, yo diría, todavía golpeado. Entonces, en el sector turístico no estamos en este momento financiando. El sector agropecuario, el sector de comercio, el sector de consumo son los productos que estamos en este momento haciendo la financiación. Pero lo que es esta construcción y lo mismo definitivamente todavía no da señal de estabilidad y por tanto, pues no tenemos este préstamo de necesidad. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias!